En nuestra fábrica de elementos combustibles para reactores de investigación ECRI, estamos trabajando el desarrollo de todos los combustibles que utilizará el reactor RA10. Este tipo de combustible utiliza el siliciuro de uranio en forma de polvo, ubicado entre dos láminas de aluminio formando una placa fina. Y alrededor de 20 placas constituyen un elemento. Para cada reactor nuclear de investigación se diseñan los combustibles a medida, ya que todos los núcleos son tan diferentes como los usos que estos reactores tienen. En Argentina y en la CONEA tenemos la capacidad de desarrollar y producir estos combustibles, no solo para nuestros reactores, sino también para exportación.